PELUCA RAMIREZ Para todos los que no me conozcan, soy Peluca Ramirez, con mis dos hijos, por suerte disfrutando de este motociclismo que estamos haciendo. Yo soy Cristian Badman Ramirez, el más grande de la dinastía Ramirez, y bueno, nos pasó la locura peluca de las motos. Ariel es mi nombre, me conocen como el Bubba, también ya prácticamente 28 años en la participación del motociclismo de velocidad argentino. Yo arranqué por el 64 y nosotros corríamos en la tierra, como arrancaron todos los motociclistas, la gran mayoría. Desde muy chicos aprendimos a andar en moto a muy temprana edad y bueno, en nuestra niñez no había tanta cantidad de autos en la calle y hacíamos lo que no se debía, que era correr en la calle con dos ciclomotores, así arrancó nuestra competencia. Y yo salí motociclista porque compré una moto y lo primero que hicimos fue empezar a limarla. Y mirá vos qué locura, si no sabíamos nada, ni limar, pero sabíamos que la podíamos limar, arreglar un poco, poner un caño escape que ande mejor, era un dos tiempos, era un zanel a cien. Es una pasión que uno tiene y que a mí, hay gente que me dice, dejá, basta viejo, qué haces con... Pero a mí me hace bien, me siento bien y trato de hacerlo lo mejor posible y tratar de no caerme. Nosotros arrancamos en el año 87 con un Suzuki 550, que compramos, compramos chocado con peluca, todo, y nos los arregló el viejo Luis Giannoni. En esos años se heredaba la moto, yo empecé con la misma moto, dos años después empecé yo, heredamos el equipo de cuero, el casco, los guantes, las botas, lo que no servía, y ya peluca no lo usaba más, iba para Cristian, y ya cuando Cristian no iba más, iba para mí. Ahí arrancó, en el año 90, arrancó toda esta locura que seguimos hasta ahora. Es una suerte de que nosotros prácticamente estamos juntos, ellos cada uno tiene su casa, su familia, pero nosotros vivimos todos juntos, todo el día estamos juntos. Ahora estamos haciendo, tratando de hacer una escuela con los chicos, que es una cosa que lo estamos pensando y estamos dándole vuelta. Ellos están haciendo ya el equipo, ya tienen cuatro motos para alquilar. Se está trabajando en eso para ayudar a los pibes que no tengan con qué andar. Bueno, te voy a nombrar una sola, que era el gran premio de un amigo mío, de Kelo Camerucci, en la cual le gané, en la última vuelta le gané a René Zanatta, en la última curva, y bueno, esa carrera la tengo muy presente porque Kelo Camerucci era un amigo mío y falleció en una carrera de Paraná. Realmente esa carrera, yo tengo todos los trofeos que nos dieron en esa oportunidad, la foto de él, todo, y la guardo con mucho cariño. Mirá, la carrera que mejor recuerdo porque fue un lugar que en el Autódromo Buenos Aires, en el 2013, que volvíamos acá a Buenos Aires después de 20 años de no correr más, la última carrera la había hecho peluca, y tuve una carrera peleada las 15 vueltas con el chilero, y nos dimos hasta la última vuelta con Vicente Leguina, y nada, esa fue la carrera que te digo la verdad, me hizo acordar al latinoamericano en el 92, de la gente que había metido la organización y todo, esa carrera fue hermosa, y haber ganado acá es como ganar en el patio de tu casa. Me quedo con una de Termas de Río Hondo, en el 2015 era un circuito que me venía muy esquivo, y en el 2015 pudimos ganarle un mano a mano a Maximilian Shey, que hoy está compitiendo en Europa en la galería Superbike, en esos años corríamos con el 600, y bueno, fue una carrera súper peleada todas las vueltas, y también en la última vuelta pudimos hacerle una, aventajarlo, ganarle la punta, y no le dimos tiempo a reacción, y fue una de las alegrías más grandes por una victoria que la buscamos tantos años, y justo ese día, ¡ping!, se redondeó y salió todo perfecto. Sí, amigos, hay un montón, realmente el motociclismo nos dejó muchos amigos, que nos seguimos viendo, Miguel Sallón, toda la banda que somos, en realidad, de que competimos juntos, yo tengo un gran recuerdo de Salatino, de Eduardo Salatino, tengo muy buen recuerdo, muy buen recuerdo, porque fue una persona, es una persona extraordinaria. Miguel Sallón, que está desde que empezamos nuestra carrera deportiva, está ahí. Tengo una muy, muy buena relación con Matías Pérez, que estuvo acá hace un rato, es un piloto, es raro que un piloto se lleve bien con otro, 100 caro, dos pilotos de punta. Después tuvimos mucho apoyo de Juan Carlos Rojas, la verdad, él siempre está. Chico, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.